Hola, hola a todos mis queridísimos loneses hoy, mi nombre es entre 7 y estamos aquí en el video games, esto es Battlefield 2042 Eh, si, si, vamos a estar en directo, vamos a estar en directo, pero yo siempre grabo Vale, a ver, eh, invítame No, es que claro, yo siempre grabo, grabo y streameo a la vez Ya, ya me lo imagino ¿Cómo se hace aquí esto? ¿Me tienes agregado? Aquí estás Yo te he imitado ya Vale ¿Dónde está con que es Play? Porque no lo veo Te prometo que no veo Vale, ese es esto, ¿no? ¿Estás en mi equipo? Hostia, movida, movida, no se escucha el juego ¿Tú escuchas? ¿Estás viendo el directo? ¿Por qué mierda no se escucha el directo? Vale Vale, efectivamente era eso Lo que sí que voy a hacer es bajarme el volumen del juego en cuanto pueda ¿Se ha quedado bloqueado o está cargando? Eh, haz click dentro de... Haz click en el juego Sí, sí, he hecho click, pero... Parece que va... Sí, sí, parece que va un poquito ahí, ahí Vale, lo primero que voy a hacer es las opciones, el sonido Pero estás conmigo, ¿no? Eh, sí, desde... Yo qué sé con eso, vamos a palmar igual, vamos a... ¿Dónde está? ¡Oi, bo! Vale Vale Se escucha muy alto esto O sea, yo estoy sordo de cojones, ¿eh? Yo no te escucho ahora mismo, por ahí Que no, no sé... No lo he encontrado, tío, lo de las opciones A ver ¿Cuál? Como que tus armas son invisibles No sé qué hay que hacer No me va tan mal, creo Bueno, sí, sí que me va mal, sí Puedo intentar... Aquí Ponerlo en vez de medio, en bajo, a ver si puedo Que también hay... O sea, a ver, hay que tener en cuenta Que es un Battlefield Que ya de por... Ahora sí, ahora sí me va bien Ahora, guau Ahora lo puedo... ¡Ay, que tenemos algo raro! El que no tienes Yo tengo un gancho, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero probar a... Quiero probar a subir al... A un edificio, ¿eh? O sea, eso hay que probarlo ¡Voy, voy, 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 voy! Es destruible el mapa, ¿no? El tuyo ¡Oh! Estoy en el techo ¿Te quieres munición? Arriba en el techo De puta mierda estás metido Ya me abandona, no lo dudas, ¿eh? Es que no se ven... No se ven ni en el mapa, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! ¡Corre, corre! Un tanque Te acabas de morir ¿Me ibas a necesitar, verdad? Sí Me ha reventado un pavo Vale, espérate, a ver Vale En C2 has dicho, ¿no? No sé dónde está el... ¿El tronco dónde está el C2? Ah, vale Vale, ya puedo ¿Cómo coño se cambia el modo del arma? Buah, 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 buah Necesito sanación, ¿eh? Ahora mismo Porque... Sí, te he visto ¡Aguanta! Que lo estoy haciendo ¡Oh! ¡Me he equivocado de botón! No, no... Te prometo que mi intención... Mi intención era balancearte Buah, no vengas a C2 No vengas a C2 Lo que voy a hacer es volver a bajarme el volumen, ¿eh? O sea, me estoy quedando O sea, yo lo siento, pero... Últimamente para los juegos Soy en plan de muy... Tengo un fetiche con los volúmenes Exacto, es que... Me pasa exactamente lo mismo Porque si no No sabes si estás gritando o no estás gritando Claro A ver, tenemos un problema Literalmente todas las zonas son del enemigo Bueno, no pasa nada Espera un momento, quieto, quieto, quieto Un momento, quieto ¿Estaba daño? ¿Quieres que nos vayamos un día bien, no? Pero yo... Este es lo más parecido que vamos a tener Reyes de la Yondal Te lle... ¿Dónde? Corre, corre Sí, sí, pero que viene peña por aquí, ¿eh? Me estás... ¿Qué haces disparándome? No veo a nadie ¡Uy! Por detrás Estaba detrás Estaba detrás ¡Qué perro! Estaba en un matorral Estaba en un matorral Eh... Detrás de un árbol Al lado de las piedras ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Lo viste tarde Lo viste tardísimo, coreisito Tenemos que intentar Que tú quieres ser gilet ¿Por qué? Voy a probar Voy a probar un sniper ¿Sabes? No sé qué putas mierdas es esto Pero... ¿Dónde estás? Voy a curar un pavo, ¿eh? Voy a curarte, amigo Acabo de ver un perro robot Hostia, detrás Qué perro Que sí, que sí Que hay... Nada, el sniper no me gusta No tiene... No le han puesto mira ¿Por qué? Supongo que las miras Las tendrá que desbloquear Estás muertes ya, ¿no? Voy a bajar un pavo que flipas, ¿eh? Soy el ángel de la puerta Voy... Vale Estoy contigo, corey Estoy contigo ¿Estás aquí? Aguanta, corey, aguanta Estoy detrás tuya ¿Qué hago yo? Vale, vale, vale Mira Podemos intentar tomar cero Podemos intentar tomar cero Hostia, 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 hostia Cuidado, cuidado No, detrás, no Está delante Está delante Está en la roca, ¿eh? Se acaba de caer una bomba En el pecho, ¿eh? Estoy intentando ubicarlo Pero no lo encuentro Voy, corey, voy Ya, ¿no? Que la estoy manteniendo, corey Pero no funciona esto Ah, vale, ya ¿Cómo te agachas? Con la C en tuyo, ¿no? Sí Eso es detrás Pero bueno Ah, vale Cuidado, cuidado, corey Ponte Voy a intentar Voy a intentar Corre, perro, corre Aguanta Vale, nos escondemos rápido, ¿eh? Me atropellan A las bolsas, a las bolas A las bolas Sí, sí, sí Corre Corre Esto, ¿qué es? ¡Ay! Pero bueno, corey Eso está feísimo Está muerto Píralo, píralo, píralo Voy a intentar una cosa Voy a intentar una cosa Arranca, arranca el coche ¡Ay! No arranques tanto No arranques tanto Ponte en línea recta Que quiero probarlo No viene nadie por detrás aún No viene Venga, va, coño Cárgate ya de una puta vez Venga, a ver si puedo Ahora ya Ay Yo te aviso No parece muy cómodo Ir... Me voy a meter dentro ¡Ah! Me he salido Me he caído Me he caído, Corre ¿Cómo que ha estado? Que mi coche huele Que no sé qué está pasando Eh... Se me ha quedado bloqueado La... La cámara de la... No, no La cámara de la imagen O sea, perdón La... Ah, tú también estás muerto Ah No Nos morimos Ya, ya está Pero ya estoy muerto Vale, voy a intentar cubrirme No ¡Anda! ¡Eso es nueva! O sea, nuevo para mí ¿Para mí? Eh... Pues estoy que me... Estoy muerto Vale, pues me muero Vale, o sea ¿Cómo puedo cambiar Lo de la... Mira? Que elijo un arma Y luego la T Vamos a... T2 La B, ¿no? Pero... El arma... O sea, has cambiado... Has cambiado la mira En juego O en... No, en el menú ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Vale, ¿dónde estás tú? Eh... Abajo Abajo hay muchos, eh Eh, vamos Gua, pero aquí Tengo una idea ¡Ay! Corei, eh... No sé cómo va esto No lo sé No, no Vente al mío Vente al mío Vente al mío ¿Cómo se pilota un avión aquí? Con cuidado ¡Ay, va Dios! Que se me ha ido la puta Mayday, 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 mayday Que no sé pilotarlo Todavía no lo entiendo No, no, que... Es una puta mierda, Connie No, esto se pilota Pero la cosa es que no sé, tío Eh... Ah, estás... Estás vivo, ¿no? Estoy en un avión ¿Solo de uno? Mi avión va a flotar Porque me he ido del mapa Y no puedo girar a tiempo ¿En serio? Creo que estoy viendo Un avión ahí Puede ser que ese seas tú Sí, porque te estás yendo hacia el mar, ¿verdad? ¡Ay! Que nos han quitado F1 Que no, que no Que es horrible, ¿eh? Nos están quitando G2 Vale, voy volando literalmente ¡Vaya, va para el cabo el avión! ¡Coño, qué guapo eso! Yo, yo, de repente He aparecido delante de un tanque He dicho, cállate Cállate quietecito Hola Que sí, que sí Tú corres, perro A ver He respawneado Literalmente hay un tanque disparando Yo, yo esquivo al tanque Y de puto milagro Y yo aparecido Y el tanque estaba ahí ¿Todo qué es? ¡Uy, tío! A ver, miren el ingeniero Estoy hecho para reventar tanques Vale, pídense otra vez Me he cepillado uno ¡Joder, tío! No sé matar Hijo de puta ¡Aaah! No, no, sí, sí, sí O sea, esto es horrible ¿Cómo se cambian los personajes? ¿Has dicho? ¡Qué guapo! Voy a pillarme la torre No te quiero asustar Pero me acabo de subir A un helicóptero Que controla a alguien Y no soy yo Tranquilo Yo también estoy en ese helicóptero ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Sal! ¡Sal del coche! ¡Sal del coche! ¡Con la E! ¡Con la E! ¡Sí, sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo activo! ¡Qué ha saltado el hijo de puta! ¡No nos deja luego botonarnos! ¡Ay, mira, Josema! ¡Te veo esto! ¡Tía puta! ¡Qué guapo, eh! La verdad es que está bastante... El Bricksmaster también lo tiene Josema, me lo acabo de bajar Estás en Discord Espérate, le meto en llamada, ¿vale? Le meto en Steam, en Steam Le meto en llamada, Brick No te preocupes Se me oye, ¿no? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¡Hostia, qué alto! ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Voy a intentarlo, Cori Voy a intentarlo Josema, estás cerca a mí Eres capaz de llegar Sí, pero... ¿Dónde están las personas? Eh... Pues he matado a una Y la tenemos que seguir corriendo ¿Vivo un tanque? No, es una piedra Es que llevo sniper Así que a lo mejor Me los puedo cepillar de una Vale, pues yo voy por delante Entonces es perfecto para cubrir Eh... Sí Me sorprende Que va bastante bien Esta vez Sí, pero de los nuestros Vale, voy A ver ahora Tengo un tanque Buah, es que claro El problema de esto Es que tengo O sea, ¿sabéis cómo puedo...? Bueno, a lo mejor tú lo sabes, Cori ¿Cómo puedo poner...? O sea... El audio de Discord Por un lado Entiendo Es que claro Si bajo el... Claro, pero... Pero ya me quedo sordo yo Hijo de puta No, eh... Me bajo el volumen De los cascos Y ya está Acabo de ver Estrellarse un avioneto Pero vamos De una manera impresionante Es lo primero Eh, que estoy tomando un punto No sé cómo Espartame 007XD Jugamos Eh... Sí O sea Puedes unirte a la partida No sé cómo lo puedes hacer Pero si Si nos lo explicas Adelante No, para nada Pero o sea No lo voy a meter en la llamada O sea, lo siento O sea, no te... Espera que no te enfades O sea, que no te enfades por eso Pero... Que... Lo siento En la llamada no Pero puedes unirte a la partida Sí, exacto O sea, hemos tenido demasiadas malas experiencias Y todas por culpa de Corel No, no, bueno Solo fue una vez En la que jugamos Una vez Una vez En la que fueron varias personas O sea, es... Muchas experiencias en una El Jaime con la guitarrita aquella No sé Yo me acuerdo De que había un tío Que se llamaba Perritos y gatitos suaves Y era como... Tenía como 10 años Y decía Escuchen a la gente Dejen a la gente hablar Por favor Comportémonos como buenos tripulantes Y yo, hostia Puta, los chavales Pero bueno No puedo cargarme el pavo este Esto es una puta mierda O sea, en plan Que tengas que abrir el Origin Para... El Origin, tío Yo luego lo tengo instalado Y lo busco con el buscador ¿Te has muerto ya? No he instalado Ya ¡Uh! Coré, 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 coré Que se nos cae tú encima Hay que tomar rey, eh Me ha matado la... Me ha matado tu... Tu torreta Que lo sepas Me ha matado tu torreta Sí, tú pasa del tema Hijo de puta ¿Te vas a tener un coche? Pero si la torreta ¿Cómo te va a ser aliada, tío? Sí, la torreta ha explotado Acabo de pedir un coche, creo Josema No sé cómo Pero... No funciona Mmm... Mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que va a caer un coche del cielo ¿Cómo? No, pero no me mata, ¿no? Vale, es que pensaba Que iba a caer más rápido ¿Cómo puedo disparar? ¿No tiene para disparar? Sube la torreta Vale, ya estoy Ah, mete el asiento Súbete la torreta Vamos a... Vamos a tomar el punto Vamos a tomar el punto D A ver, el plato Coré, 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 coré Que no funcionan bien los frenos Pero vamos a destruir el edificio ¿Se puede destruir el edificio? Entiendo que con un tanque o algo Entra, entra dentro del edificio ¿Qué es dentro? Brick, tú vas bien, ¿no? Bah, tío, espera Que tengo que empezar de iniciar Y no me acuerdo De la conclusión Eso es la putada de tener tantas mierdas O sea, me pasa lo mismo, ¿eh? En plan de... Tienes tantas... Tanto que... Que pierdes las contraseñas Y claro... ¿Qué es eso? Dime, dime No, lo bueno es que He entrado antes, ¿vale? He salido del juego Y al volver atrás No, ahora tienes que iniciar sesión Antes ya he iniciado directo Ahora no Es que esta... Es una aplicación Es una aplicación horrorosa Una de las razones Por las que no triunfa Es que la aplicación Es una mierda A partir de ahí Los juegos también, bueno, bueno Es que origin es más dura Exacto O sea... Bueno, ojo con Epic ¿Vale? Porque yo me lo puse para probar Fortnite Luego dejé de jugar Y en un tiempo Después del rollo Yo para Que quiero Vente, además Me llegaban todo el rato Mensajes del rollo Lo que estaba Y tal Y entonces dices Vale Me deshago la cuenta de Epic Me la quito Me la borro Que no pude Pero hablando con el puto Con la asistencia técnica de Epic Y te lo juro Que no me dejaron Me decían No, es que tienes que No sé De activar De este De dos pasos No activaba No sé qué No, ahora no sé cuánto No pude No me pude borrar la cuenta de Epic No te querían perder No, no, no Efectivamente No, no No, miento, miento Lo que vino a decir Es del rollo No No te podemos dejar Deshacerte la cuenta de Epic Porque si no Todo lo que te has gastado Lo vas a perder Y del rollo No, no Es que juego dos veces A Fortnite Y no me he gastado ¿Sabes? O sea, no he invertido Nada En vuestra tal O sea, que no puedo perder Nada Hostia No me dejaron Tío Madre mía Pero esto que es Que son como moscas Los cabrones Bueno, pero Tu borras todos tus datos Y no Se queda mucho No, lo que pasa es que Luego empezaron a regalar juegos Y digo Bueno, pues menos mal Lo mejor de Epic Es eso O sea No hay más Literalmente no hay más Y las rebajas Que de vez en cuando Meten rebajas Y en esas rebajas Te dan 10 pavos de descuento Muchas veces Como un cupón Corea Estás en el D2 ¿Verdad? Sí Yo con eso me he comprado Unas movidas increíbles Por ejemplo Me compré El D3 por 10 pavos Obvio El Hades Me costó 7 euros El Hades Que se le barata Vale Estoy bien Creo que puedes unirte A la sesión Si No sé quién ha sido Pero han matado Al que tenía detrás Gracias Vale Pero tendría que tener Alguno de vosotros Sí Tienes que agregar Alguno Pero ya los tienes ¿No? O sea Ya somos amigos ¿No? No 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 somos amigos De Pero bueno Pero Pero Brick No pensaba Escríbeme No Vale voy Eh Estoy pegando un perro Necesito buscarte Imagino que Escríbeme tu nombre Ya te busco yo La cosa es que No sabemos cómo nos llamamos Claro Ese es el puto problema No pero necesito Entrar desde Origin ¿No? A ver ¿Todo desde Origin o de Origin? ¿Desde Origin? Vale Aquí ya estás Bueno a ver Me da igual que lo vea la gente O sea Literalmente Mi nombre Mi nick de Origin Lo pone en la pantalla 77.77 Todo en mayúsculas Vale Ya no pasa absolutamente No te preocupes Con ella aguanta Estoy al lado Mentira No estoy al lado Que lo sepas Hostia La palma Ahí va Perdón Que chiste Mamá O sea No está la cosa Minero Minero 7-7 7-7 Minero 7-7 Sí Vale Te veo El perfil Con lectitud Enviada Me debería llevar Pero bueno Aquí me está matando Cabrones Yo te envío la solicitud Cuando tengas un momento De paz Y tranquilidad Ah Se viene De igual Matar Me maten Pues Búscalo Haz mayos F1 Para abrir El Sí Sí Un campo de batalla Brutal Y sin piedad Estuve viendo ayer A Mangel Y estaban en ese Que hay un cohete Creo que solo está ese mapa Claro Ya me imagino Pero está guapo Está guapo Tiene verticalidad Vale Ya está Ahora Creo que te puedo invitar ¿No? Sí Yo me puedo venir Invitar a la partida Ya está Te invito Ala Entrando ¿Tienes que en la partida? ¿O hay que esperarte el siguiente? Nada Puede entrar directamente O sea Si hay un hueco Puede entrar Eso es como cualquier otro Waterfield Corei ¿Dónde estás? Hace tiempo que no te veo Estamos a punto de perder la partida Bueno No pasa nada Yo quiero subir al edificio Quiero subir arriba del todo Corei Hay una censo Hay una censo Negro, amarillo Y rojo Eso es a Alemania ¿No? Sí Acaba de caer Si no puede dar nada Quiero destruir El cohete este ¿Cómo lo hacemos? A ver si se puede Lo sé Vale Lo veo Os veo ¿Nos ves? Entiendo que estamos en parties Os veo Deploy Deploy Hola, ¿qué tal? ¡Uy! Joder Vale Eh A ver Mira Mira ¿Me ves? Te veo Vale, vale ¿Por qué? Ah Si lo intenta antes No va Si va Si va Si va Si va Si va Ah vale Pues bajo Aguantadme Aguantadme Resucitadme Resucitadme No, no, no Estoy abajo Estoy abajo Pero Pero No, pero Me caí Me caí Muerto Muerto Vale Nace de donde nosotros Vale Tendré que tocarme esto Gracias Hay un tanque mirando Bueno, ya no hay tanque Vale Esta es la pistola Que tarda media hora en abrirse Torreta, torreta, torreta Que a mi no me iba antes Oigo Bueno, lo hemos intentado La próxima vez hay que intentar destrozar el edificio O verlo, al menos Yo quiero verlo Vale Vale Yo igual Y he hecho más que tú, perro Vale Yo lo he puesto todo al low Y se me viene Si, es que me va un poco petado Que tío Yo es que tengo Aparte de eso Yo de gráfica Tengo una 1050 Y Ah no Una 1060 Una 1060 Pero bueno Me pilló el carro De las gráficas Guau Y el otro día Tengo un colega Bueno Con él lo conoce Brian ¿Sabes quién es? ¿No? Pues se le pilló Una 3070 TI Por 600 euros ¿Hace cuánto? Hace menos de una semana ¿Por qué? Y está viendo A ver si consigue otra Para mi cuñado Hombre Por ese dinero ¿Consigue Dame tres Dame tres Dame tres La compra La compra En plan Tiene una página De telegram Vale En plan De que son Ya lo diré Exacto La vista De en plan De llegadas Al puerto De aquí Valencia Y todo el percal Simplemente Va a venir un pedido No sé qué No sé cuánto Hay tantas Se ponen a la venta Pues él dice Resérvame dos Y las está vendiendo También Como 600 pavos Ahora mismo Exacto Ahora mismo Él me ha dicho En plan De que Ha habido varias veces Que ha vendido En plan De gráficas Y tal Por bajo su cuenta Vaya Pero Yo se lo dije En plan De si te puedes Agar una pasta Adelante Ni lo dudes Obviamente Por culpa de gente Como él Están más caras Pero bueno Pero bueno Por suerte Claro Él las compra Porque tengo La arma invisible Vaya Claro La cosa es Él las está consiguiendo Por 600 Y a mi coña Se la va a vender Por el mismo precio Que la ha comprado Vale ¿Y dónde aparecen? Yo estoy Pues de momento Tienes que conquistar puntos Agachate Coray Agachate A ver si te puedo pillar Reviéntame No, no, no Tírate Quiero verte reventarte Contra el suelo Vale Lánzate Coray Lánzate Lánzate Eh, no lo sé ¿Tú dónde estás? Brick Seleccionando Dónde salir Hay que salir Al principio Hay que salir Al principio Claro 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 En HQ Sí El primero Vale Ya no puedo cortar El paracaídas Hola ¿Cómo va? Ya no están disparando No, te estoy disparando yo No Yo también Ah, no Yo ahora no la tengo ¿Qué tengo ahora? Ah, el gancho Tengo el gancho Sí, sí Lo del gancho Es la hostia O sea Lo único que ha ganado Pican Pican Bastante Bueno Porque es la manera Que tienen De explorar La verticalidad De los Pero que te pone Muy burro O sea No mintáis No mintáis Cabrones Está vacío ¿No te pones A volar por ahí? Claro Uy, no puedo Engancharme ahí ¿Por qué? Estáis por ahí Estoy llegando, eh Estoy pegando la carrera De mi vida Estoy llegando Estamos conquistando F1 Uf, hay una torre ¿Están disparando? Sí, hay un malo aquí Bueno, había No está muerto No sé, ¿no? Pues la verdad es que Con gráficos bajos Se ve bastante fino, eh Sí, sí, sí O sea No sé qué está pasando Pero se están bombardeando Esto, ¿no? ¿Dónde están? Vale Os veo Os veo Estoy llegando ¿Sube, Bri? Literalmente el terreno Que había ya no hay Uf, uf, uf Cómo se lía, ¿no? Cómo se está liando Está aquí porque Nos están bombardeando Por fuera Madre mía Cuerpo a tierra Porque si te destruyas Te vuelan, eh Paradismo Ya, ya, ya Espera No, hay que encontrar De dónde están disparando A ver De todas partes No, no O sea, tiene que haber algo Ahí, en el aire Si miras Vale, vienen un montón De cohetes, eh Ah, vale Son los helicópteros Pero es que no los dejan vivir ¿Dónde están? Es que no los veo, tronco Encima del edificio Hay un helicóptero Y hay, hay un joder Si hay un caza Te prometo Te prometo Que no veo El puto helicóptero, colega El cielo Primo, ¿qué? Estoy mirando Que no veo una mierda Tú miras el cielo Que sí ¿No lo ves? ¿En qué botón se abre el mapa? A ver No lo sé A ver Vale, hemos tomado el C1, ¿no? Pues a A moverse El mapa será la M Ah, pues no No, no es la M Ah, puede ser que a lo mejor No hayan implementado El tema del mapa No, porque hay un minimapa Ya, pero hay un minimapa Pero a lo mejor no Ya, bueno, pero Más se perdió en la guerra Vale, os sigo Al edificio Josema, venga, va Sí, 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 sí Directos Hay que destruirlo Se puede destruir, estoy seguro ¿El edificio se puede destruir? Seguro O sea En Battlefield 4 se podía destruir un edificio Sí, pero es muy grande Corre ahí Echamos abajo el edificio Se puede, corre ahí Se puede La gente corre mucho Yo llevo un kilómetro corriendo sin parar Pero porque están corriendo con la pistola Tú con el arma principal El edificio no sé Pero esos tanques rojos que hay ahí delante De algún líquido inflamable Oye, 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 oye El helicóptero haciendo loopings Muy bien ¿Me podías necesitar? Puedo intentarlo ¿Dónde? ¿Dónde? Te veo, te veo, te veo Te veo, te veo Llego, 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 llego Llego, llego, llego Te curo, te curo No sé, pero está cayendo como un fogo del aire Está cayendo un fogo del aire Arriba Corre, 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 corre ¡Madre mía! ¡El gancho, Brin! ¡El gancho! ¡No puedo tripar! ¡Ay, ay, ay, ay! Jorí Eres la oveja Eres la oveja con la pata rota Lo sabes, ¿verdad? Por detrás, por detrás Con él, vigila por detrás Están cayendo por detrás paracutes, ¿eh? Pero esto es una puta locura O sea, esto es una masacre Aquí la gente viene a morir No me gustaría estar en una garrafía ¡Sí, gente! ¡Ah! A tu lado, a tu lado, a tu lado He tumbado a uno Estoy arriba, chicos No sé, por si podéis Ayuda No me seas campero, me dicen 77, campero 77 No soy campero, soy estratega, hombre ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuego, amigo, fuego, amigo! Vale, estás arriba haciendo el campero No, me estoy desagrando ¿Qué es ese problema? A mí y yo también, madre mía ¿Corey? Madre mía, vaya locura ¡Vaya locura que es esto, tío! A morirse A morirse, ya está Hay que volver Podemos con ellos ¡Oh! Me desbloquea otra arma ¿Sabéis cómo se cambia el tipo de disparo del arma? No, no lo pone Se supone que me desbloquea otra arma, pero... Voy a aparecer en muestra no Creo que es un respawn Esto no va Ay, perdona No, 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 no Acabo de jugar y estoy muerto, tío Vaya mierda de videojueves Procensor Acabo de hacer Y ya me he muerto ¿Qué es esto? Gasolina ¡Uh! Poder misil Vale Ah, vale, vale Ahora lo veo Ingeniar Rico Eh... Muérete, con ahí Me voy a ir a una base Mía y vamos a ir con calma Vamos al... Vamos a E1 Hola, hola, hola ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Oye, vamos a subir arriba del top Vaya mierda de campero Pero voy a pillar un quad Pero parecéis nuevos, chicos O sea, esto es Battlefield O sea, Battlefield no hay amigos Que sí, que sí Que en Battlefield hay mucho Hay mucho otra hija Sí, sí Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo Vale, ¿dónde estáis? ¡Ay, mamá! ¡Qué susto me ha dado el helicóptero! Y digo yo, hasta me va a reventar Detrás estoy yo, Josema ¡Sube, Brick, sube! Soy el campero y tengo un dron, ¿eh? Y acaban de bombardear otra vez No, por ahí no Por ahí no ¡Ah, que hay más escaleras! ¡Ju, ju, ju, ju! Y yo, y yo jugándome la vida Para poder saltar ¿Esto qué estamos haciendo? ¿Se puede tomar algo aquí arriba o...? Eh... Sí ¿Seguro? ¡No, torreta, torreta! ¡Torreta, torreta, torreta! ¿Dónde está la torreta? ¡Oh, no! No, hay un subnormal arriba Madre mía Voy a faunear un poquito ¿Estás vivo? Sí Espera, que está Está ahí Josema No, ¿qué haces? ¡Ay! ¿Qué? ¡Muere, cabrón! ¡No! Nada Me voy, me voy Voy a buscar a... A Corel Yo tengo un tanque Te veo Deploy en el tanque Vale No veo nada Ah, estamos en el túnel Ok Estamos oscuros Y el tanque está como la veo Sí, eh Vale, ahora veo Uy, qué buena estrategia, coño Pero qué mal me ha salido Me estaba buscando el tío Y me he saltado Y me he ido hasta el tejado Con el... Con el gancho ¿Se puede cambiar de lugar? Sí, pero no sé cómo Vale Llevo la escopeta yo del tanque No veo nada Está todo laggeado, ¿vale? ¿Puedo matar mis amigos? Eh, el tanque está ardiendo ¿Ah, sí? Sí, pero... Vale, pero no del todo Ahora soy un espectador, tío A ver, enemigos, enemigos ¿Cómo se cambia el arma del tanque? No lo sé Eh, cuando hay sitio, creo Si no... Ahí Vamos al edificio Cago en la puta Hay un enemigo aquí detrás, eh Madre mía Escúchame la que le está cayendo Pobre chaval, ¿no? Brick Brick nos lo está gocebando Con un pobre chaval ¿Dónde? Le meto, le meto, le meto Ahí, ahí Oh, yeah Oh, yeah Con el escopetazo Que se jodan Vale, hay un francotirador aquí delante Un tanque que dieron ¿Dónde? Bumba En el edificio ¿Ah, sí? Mis amigos me han dejado tirado ¿No estás en el tanque aún? Eh, no Porque me he salido Porque escuchaba a uno Me he echado aquí a flotar Eh, 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 eh Algo pasa Estoy escondido en la hierba En medio de un puto campo Lo he matado Vale Enemigo enfrente Ah, no Hostia, fuego amigo Mierda Lo siento Aquí, 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 aquí Me salgo, me salgo Me salgo Me están dando Ahí, ahí, ahí Vale Pero me han dejado Sí, te he dejado Acabo de comprar un pavo Desde el campo de guerra Hijo de puta Te he dejado Pero tan tirado Pero sí, sí, sí O sea, has corrido Como una perra Has corrido Como una perra Sí, sí Total Ay, va Que estoy volando Vale A ver Estoy con él, estoy Hostia, tío Es que no hay tregua, eh No hay tregua Corre, ya aguanto No hay tregua, eh Madre mía Dios No se puede pasar Corre, que te den Me ha matado Ah, estáis todos muertos Ya Podemos tomar HQ Que no hay nadie Mientras le quitemos A ellos puntos De spawn Es lo bueno Y a hacer este Peami Vale, estoy contigo Llevo una escopeta Esto no se puede Convucir No, creo que no Te sigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, hombre No se puede Convucir ¿Para qué sirve? Ah, ¿te he hecho daño? No, pero Sí, sí Has hecho daño ¿Qué te va a hacer daño? Ah, este se puede Este se puede Chicos, chicos, chicos Chicos Que nos están Que nos están ¿Verdad? ¿Cómo se tira el césped? No, no, no No, no X Z Z Z C en el césped Cuerpo a tierra En el césped Cuerpo aterrizio Tenemos que Veo Veo En la parte de abajo Del mapa Vale, estamos Entre las hierbas Aquí somos Somos como la guerrilla Viendamita No nos ves Hasta que estamos cerca Pero bueno, Jorge Vale ¿Cómo es capaz De arrastrarnos Hasta donde pone Charlie? ¡Ay! Punto C Nos está buscando Ese helicóptero No, sí, sí Me ha matado Me ha cazado Pero me ha cazado 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 Arriba Tenemos que pillarle No se ha visto No se ha visto Se va, se va Se va No, pierde equilibrio Pierde equilibrio Recuperadme, por favor Yo le he dado Yo le he dado, eh Pero Yo he fallado Es que es complicado Pegarle con el saco ¡No! 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 Eh Pues quizás No Vamos a perder Vamos a volver a perder ¿Verdad? Voy a salvar a Brickmaster No te quiero asustar Pero nos van a bombardear, eh Así que corre Lo veo Apunto ¡Ay! ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! Apunto, apunto, apunto Apunto ¡Locón! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada, le estaba apuntando Pero le he perdido de vista Ahora, vuelvo a apuntar Localizado ¿Pero con qué le estás disparando? Con un lanzacohetes Y fallé Fallé, fallé Ahora seguía Cuidado con eso Vale, eso son bengalas Josema, creo que tú tienes un pack No, no tienes un pack Espérate un momento A que me subo encima del helicóptero Con el gancho ¡Oh! ¡Corre! No, 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 no No, pero lo iba a intentar, eh Es la E, ¿no? Aguante, señora Allá voy Perfecto ¡Ay, mierda! A ver, ¿dónde estás? Vale, te veo Es el de antes Es el coche de antes Sí, sí, sí Vale ¡Corre, corre! Estoy aquí Ahí ¿Estamos todos a bordo? Vale, va ¡No, no, no! ¡Que me he caído, que me he caído! ¿Cómo te he caído de un coche? Que se maje... Tío, que no puedo mover la cámara Es el más cercano, si no me equivoco Sí, vamos Espérate que con pilotar en el aire es raro Vale Vale, creo que nos están disparando por la izquierda Así que vamos a intentar no matar Que hay piedras en el camino, tío El coche no pasa por aquí Vale La valla, la valla Vale, cuidado a la escalera Ah, la mierda Tranquilo, Omar Tiene un coche eléctrico ¡Corre, corre, corre! ¡El coche está ardiendo! ¡Sale del coche! ¡Hijo de puta! Pero el coche está ardiendo y se va corriendo Vale, vale Estamos en el punto Vale, vamos a... Tenemos que escondernos en esta tienda Que aparece un sitio seguro Vale Yo estoy tomando ya, sí Me voy a quedar aquí Estoy haciendo el ratísimo Lo tenemos, lo tenemos Pero bueno, corre, por favor Vale, vale Con la T puedes cambiarle las utilidades a tu arma Es la polla eso No tienes que morir para cambiar ¿Cómo se ha agachado a uno? En plan de... Entumbado al suelo Con la Z Vale, hemos tomado Hemos tomado Hemos tomado Eso está bien Habría que intentar mantenerla Porque van a venir, ¿no? Sí, supongo Vale ¿Alguien es ingeniero para soltarme un insecto? ¿Tú? No, yo soy médico Tú eres ingeniero No, yo soy ingeniero Yo soy scout El que lleva el lanzagueto Yo soy pastelero A mí me tiraron en esta guerra Sin yo decir nada Se necesitan hombres Y buscaron al pastelero El tío cerrará del fondo a la guerra Vale, parece que no vienen, ¿eh? Vale, pues deberíamos ir a otro punto Pero como no vemos el mapa Eh, se puede cerrar la puerta No importa mucho Porque las paredes no existen Pero puedes cerrar la puerta ¿Cómo? Es verdad O sea Tenía que ponerse a cerrar Oh Vamos a hacerlo ¿Y esto? Sí, sí, sí Va tarde, pero se hace El problema es que las patadas tienen agujeros Vale, tenemos el punto Ha sido yo, ha sido yo Vale, el punto T está cerca Podríamos intentarlo, está a 300 metros Pero bueno, ábrete la puerta Da igual, da igual Vamos al T, vamos al T Que está cerca La ladera abajo, eh Avanzada viendo a mitad Ahí, ahí, ahí Verdad, somos americanos Ah, mira, ya han pillado el T Vaya Eh, eh ¿Dónde, dónde? Delante, en el césped Hay varios, eh Me he bajado a uno Lo estáis viendo, lo estáis viendo, eh Buena, buena, buena Vale, vale, vale Lo he matado Lo he matado, lo he matado Ah, el helicóptero, el mismo helicóptero que antes No tengo munición para matar helicóptero Ay, ay, que se estrella, que se estrella, que se estrella Yo, yo estoy muerto A ver, vosotros también, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va Helicóptero a tomar por fin No, he fallado, he fallado, he fallado Vale, vale Ah, venga, va Ya sé cómo va el lanzamisiles O poder faunear en C1 ¿Cómo? Tienes que apuntar, esperar a que se ponga en rojo Dispargar y mantener apuntado Mientras va el misil para allá Si pierdes... Ah, es igual Sí, sí ¿Cómo? 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 Vale, vale Tienes que apuntar Sí, y es mientras tú le apuntas A ver que yo lo poré O sea, estoy... Vale, estoy apuntando a... A un bicho ¿Ahora qué? No, vienes que cuando ispares Seguir apuntado ¿Qué es el coño? Ahí va Granada Hay un pavo, va por vosotros un pavo, eh Vale, vale, vale Estamos entrando Va bastante... ¡No funciona! ¡No funciona! Vale, vale, nos disparan Vamos No hay miedo, no hay dolor, no hay dolor Estoy tomando C, estoy tomando C ya Hay dos, hay dos de los suyos también por aquí, eh ¡Uh, helicóptero, helicóptero! ¿Qué sueltas de munición, creo? ¿Ah, sí? Mira tu inventario, tienes una caja de munición, creo No, no la tengo Hostia, me acaba de reentrar el helicóptero Sí, sí Hijo de puta A ver, ¿dónde está? Ahí Ah, no, este es de los nuestros Este Ya lo pillé, ya Levantándome, es un auténtico héroe Eh, sí, sí Hasta luego Venga Adelante Gacheto ancho Ni pura idea Vale, o sea Brick, me estás diciendo que el lanzacohetes es apunto, disparo y sigo apuntando Sí, debería ser algo así Eh, estoy viendo un cohete despegar Sí, yo también Yo también Yo también Vale ¿Has ganado la partida o...? Pues no lo sé, pero me asustaría bastante Vale, tenemos F a... a 400 metros ¿Dónde está el cohete? ¿Dónde está el cohete? Está bien, ya no está en otro mundo, lo vemos ¿Hay un helicóptero por el airing? No lo veo, tío ¿Te ha pasado por encima bien? Buah, buah Espera que voy a... voy a revivir a... Oh, ha muerto Vale, me queda suave Ok A ver Estamos definiendo C, C2 Estamos a punto de tomarla definitivamente Tengo que aguantarla, ¿no? Ah, me han matado, me han matado Hay uno colado en C, eh Hay un hijo de puta Hay que intentar tomar, eh ¡Hostia! Acabo de matar un pavo en un guat Y ahora tengo un guat ¡Oh, hay una... hay una avanzadilla enemiga delante! Estoy muerto, eh Como me cargue el helicóptero con la pistola, me... Ha venido aquí un necesito de paracaidistas Bastante grande, eh Buah, como pueda me engancho, eh ¡Pero no me dispares así, perro! Sí, el último superviviente de mis guat A ver, ¿dónde estás? En mitad de las líneas enemigas Te veo Pero es que es la polla Porque acaban de caer dos colegas en paracaididas por detrás Este juego es como un... es como un shonen Vamos, 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 vamos Te sigo, tío, revive a la gente Yo no se veo Achar de la gente como de la mierda, ¿no? Es que están ya muertos Hay que dejar, hay que dejar que la naturaleza Siga surgiendo ¡Socorro! Me acaban de bajar Lo veo, lo veo, lo veo He tirado una granada Acabo de robar el arma de José Manuel, creo Sí Exacto, gracias ¡Corre! A ver, a ver, a ver ¡Corre! ¿Dónde estás? Aquí, aquí Vale, uno Voy a por el otro ¡Ah, a ver esta mierda, tío! ¡Oh! ¡Josema te has pirado! Sí, sí, pero no pasa, no pasa nada Vuelvo en segunda Está arriba, arriba, arriba Lo veo, lo veo Si hay alguien más mal de vida, que me avise, ¿eh? Me tengo cura sana Me pido que va a ir el enemigo cuando me lo encuentro ¡Drink! Vale, lo veo, lo veo, lo veo Me encanta hacer tabaco, ¿eh? Me revienta, me revienta Estoy arriba, ¿eh? Voy a por ellos Mi personaje se parece a BJ Blasco Es un chino raro, ¿no? ¡Pero bueno! No, el mío es americano, 100% No, 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 no Lo tenías detrás, mierda Despierta del rollo, ¿quién es? El rollo, ¿quién es? El que pone minero 77 arriba No, pero no lo veía en ese momento el nombre Morirse, morirse, porque... Sí, vamos a morir y a volver a tomar Podemos... ¡Ojo, eh! Que nos lo quitan, nos lo quitan Volven, ¿eh? ¡Uf! San Bernardo, me acaban de bombardear ¿Alguien ha salido ya? ¡Uf! Vale, te veo ¡Wow! Estoy intentando tomar de dos, ¿eh? Hay gente aquí Vale José me ha salido a tomar por el culo Me acabo de cepillar a uno Vale Lo veo ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! No sé qué intentaba hacer contra el helicóptero, la verdad, pero... No ha salido nada bien ¡Bum! Vale Lo veo ¿Estáis cerca? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Poma! ¡Vaya reventada! Estoy cerca, pero estoy a tomar por el culo Estoy contigo, detrás Te sigo Buenísima ¡Oh, hay otro, hay otro! ¡Delante, dispara, dispara! ¡Hay uno a la derecha! Lo tenemos, lo tenemos ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ah, pero que os habéis pirado sin mí a tomar por el culo! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Tiene miedo, tiene miedo, eh! ¡Toma! ¡Vaya fundida, estamos pegando aquí, eh! ¡Ahí más, entran más, entran más, eh! ¡Por el mismo sitio! ¿Dónde estáis, dónde estáis? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uf, uf, uf! ¡El tanque, el tanque, el tanque! ¡Date la vuelta, date la vuelta! ¡Dentrás tuyo! ¡Hola! ¡Dentrás tuyo! ¡Bum! ¡Nos hemos bajado un huevazo en un momento! ¡Y nos siguen viniendo! ¡Yo os quiero salvar, pero...! ¡Tanque, tanque, tanque, tanque! ¡Tú, dedícate al tanque! ¡Ah, el tanque, tanque, no puedo! Voy a intentar... ¡No, no, ya lo sé, ya! ¡Ya lo sé, ya! ¡Ojo, que tienes una a tu derecha! ¡Te va, Colin, te va, te va! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! ¡Lo tienes, adelante! ¡Pero qué es pa... ¡Uf! ¡Vale, vale! ¡Ojo, que tienes una... ¡No vayas pa allá, no vayas pa allá! ¡Tienes un tío, tienes un tío! ¡Ya, ha caído! Vale. ¿A lo mejor estáis mirando a otra persona? ¡No, no, te estaba viendo a ti! ¡Tienes un tío! ¡Es que antes ha aparecido! ¡Estoy muerto ya! ¡Mierda, in combat! ¡Vale, voy! ¡Vale! ¡Ey, pero aquí hay un amigo! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Uf! ¡Acabo de ver! ¡Ola, olola, olola! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Hala! ¡Uf! ¡He levantado uno y me ha bajado a mi tanque! ¡Vale! ¡No es el tanque, no lo veo, tío! ¡Sigue, sigue en la carretera! ¡Es que hace falta un tipo de munición! ¡Me voy a pillar yo, el ingeniero, va! ¡Ah! ¡Pues no, ya me lo pillo yo, va! ¡Y tú vas con el lanzacohete! ¡No, todos pueden llevar lanzacohetes, eh! Yo me iba a pillar en el lanzacohete porque... ¡Ah! ¿Es explosivo o lanzacohetes o munición o...? Nos quitan B2. D2, D2, perdón, D2. ¡No, es mi turno! Pues parece ser que... ¡Hostia! ¡Vale, ahora le iba a pegar un tanque y no tengo un lanzacohete! Me he cepillado uno, al menos. Pero hay un huevo de peña aquí, ¿eh? A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estoy yo muerto? Hay uno... Dos... Tres... Cuatro... No, me voy a morir, ¿eh? Vale, estoy de tu lado, estoy de tu lado. Vale, que revivo. Entramos, 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 entramos. Vale, dentro hay siete. Vale, 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 vale. Siete, venga, vamos. ¡Uy, míralo! Ahí uno ha tocado, hay uno ha tocado. Estoy bombardeando, voy a entrar por la derecha. Voy a tirar una granada yo. Cuidado que eso, eso hace frío, ¿eh? Ahí. Me acabo de bajar a uno. ¡Me he bajado a dos! El tanque, el tanque, el helicóptero. Hay otro más, hay otro más. Os va uno, os va uno por detrás de las cajas rojas. Me petaron, me petó. Jolita, va uno por ahí, ¿eh? Está, está fuera, está fuera. Hay corcho con el tío Paco, pero ya... ¡Ay, corcho con el tío Paco! Ya está. Hemos perdido. Bueno, no pasa nada. Me he bajado a siete yo en esta. Tío a ocho. Corea más, creo, ¿no? Corea y yo nos hemos regalado en esa. No para dónde venir. Y los dos ahí, bam, 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 bam. Vale, vale, vale. Voy a quitar un momento la cámara. Porque... Mejor que no me vea. ¿Para que no te hagas beta gaming o el puto? No, no, no. Te voy a cambiar de pantalones, que hace un calor, que flipas. Parece que no venga de la playa. Es que estoy saquiendo del agua. Guacore. Está un tumulta madre. Cuidado por el paso de empezar. No, 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 no. Un minuto, ¿eh? No, 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 no. Vale, estoy. No me he quedado hacer beta. Si no tocas nada, se ve que el mapa te... O sea, solo hay un mapa en tuyo, ¿verdad? Porque como es beta... Me extrañaría que hubiese otro. Con lo que han tardado en sacar el juego... Podrían haber simplemente... Yo no sé. Uh, estoy saliendo de... Uh, estoy en un avión. Mierda, le he liado. Estoy artillero de un avión. Eso es horrible. Uh, cómo dispara este avión. ¿Sabes conducir aviones? No, no, sí. Yo estoy de artillero. Que me lleve donde quiera. Vale, tengo una idea. Vaya. Que no se enteran. Ya lo he probado. Brick... Me he tirado con el avión encima de la DVD y están todos enfocados al avión. Y no miraban a tierra y me los estaba cepillando a todos. Joder, tío. Pero si yo quería salir a tu lado, ¿por qué estoy en la tienda? Porque estaba en batalla yo. Vale. ¿Dónde sales? ¿A uno? Mira. Espérate. Estoy en un... Vale, te veo. Estoy contigo. Vale. ¿Estás conduciendo? Sí, sí, sí. Vale, pues a C mismo, que está aquí al lado. Yo voy en directo al edificio. El edificio lo tomamos. El edificio, el edificio. El edificio lo tomamos nosotros. Pues venga. Ay, nos disparan. Porque estamos parados. Como que estamos parados. Ah, vale, que se mueve con la... Con la profeta. Nos disparan. Nos disparan. Nos disparan. Alto. 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 ¡Cobarde! Al edificio. A mí me va en todo bajo. Me va bastante bien. No me disparas, tío. Te rompo el paracaídas. Me va bien en todo bajo. Pensaba que me lo había roto. Porque de repente he escuchado un... Vale, estamos cayendo en nuestra base inicial. Ah, que con el tabulador puedes moverte. ¿Cómo? Sí, sí, con el tab... ¿Tabulador? ¿Tabulador? O la flechita que está encima del control. Que no me acuerdo el nombre. El shift, tío. El shift. Perdón, el shift. El tabulador, cabrón. Dice así, es a tomar por el culo y yo... Te digo un día, pásame la cuchara. Y tú la cuchara y digo, sí, eso que sí nos va a cortar la carne. Taca, y a comer. ¿Más? ¿Dónde está eso? Me tengo que pegar la pateada del mil. No veo vehículos. Que no, hombre, que no. Me cago en la puta, que voy a por ti. Ay, que me he pillado un médico. Me cago en la puta. Espérate. No, llevas un ingeniero, ¿eh? Estáis ahí, ya. Josema está muerto. Josema ha hecho el deploy. ¿Por qué? Josema está mal. Yo es que... Yo es que... Es que no quería... No quería el médico. No quiero que vuestras vidas dependan de mí. Vale, está encima. Vamos. Josema, pilla el coche. ¿Qué coche, qué coche? El del... Mira, ahí atrás, cabrón. Eh... Venga, va. Vámonos. Nosotros vigilamos el terreno y tú tienes que arreverter con todo. ¿Por ahí? ¿Tú crees? Yo creo que por ahí no, ¿eh? Ah, vale, ahí. Vas a hacer... Ay, 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 ay. No, no. Ah, que se puede acelerar, se puede acelerar. Con el shift, con el maio se acelera. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Hay tiros, hay tiros, hay tiros. No es que hay tiros, sino que acaba... Hay un tío delante, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡No, sí, sí, sí! ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy! ¡No saltes! ¡No saltes! Vaya tiros, que más, que más, que más... ¿Me ha dejado? ¿Me ha dejado? Eh, chicos, chicos, chicos... Tengo un problema. Tengo un problema con el coche. ¡Estaba tirando granadas! ¡Aguantad, aguantad! No salta el tío. Me lleva... Me lleva a uno. Cuando el coche se iba por un asidicio y no me dice nada. Yo me he quedado entre dos paredes. Voy a hacer... ¿Alguno sabe pilotar un avión? Venga, venga, venga. Venid a mí, venid a mí. Yo llevo a la AK. Me voy a pillar esto. El Medicare y las granadas de... No sé si me está pegando, pero... ¡Joder! Ah, vaya, me ha pegado un puto avión por el suelo. Pero no venís a dónde estoy yo. Bueno, ¿dónde estás? Estás volando, ¿no? Estoy volando, estoy volando. Vale, soy tu artillero. ¿Y yo soy...? ¡Eh, que acaba de abandonar el barco, hijo de puta! No, si estoy aquí, yo también estoy. Solo que yo se lo puedo disparar. Sí, sí. ¿Qué pasa si se tiene una granada? No lo sé. ¿Y si la mantengo en la mano? Oye. Vale, aquí, lo veo. No explota, ¿eh? Donde el cohete estoy ahí disparando a esa. Espérate, que viene uno, que viene uno. ¿Dónde? ¡Delante, delante! Lo veo, lo veo, lo veo. Llegamos al edificio, ¿eh? Al edificio y ya. Le estoy dando, le estoy dando. Le damos un paracaídas al edificio. Sí, 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 sí. Una. Dos. ¡Abandone el barco! Le he vuelto a coger el... Llegamos, llegamos al edificio. Nos pasamos, creo yo. Hay que hacer... No, no, se puede controlar, se puede controlar. Se puede cortar el paracaídas y luego volverlo a abrir. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí. ¿Cómo, cómo? Con el control de la izquierda. Pero es que caigo muy rápido. Ya, ya, ya. Bien, bien. ¡Guau! Vale, vale. Buenísima, ¿eh? Vale. Somos rusos. Perfecto. Vale, estamos tomando el puto edificio. Hay un pavo ahí, ahí, ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? Después de la lámpara. ¿Dónde, dónde? Toma. Hay más, hay más, hay más. En las escaleras, en las escaleras. Oh, me han dado. Aguanta, Brickmaster. Ahí, ahí. Me he quitado el arma, que no me he quitado el arma. Ahí está. ¿Alguien necesita curarse? De momento no. He cambiado el arma. No sé qué, esto es una ocupación. Lo hemos tomado, ¿no? Lo hemos tomado. Sí, hay uno, hay uno, hay uno. Ah, no, es nuestro, es nuestro. Esto es un punto. Esto es un punto, sí, sí. Lo tenemos, lo estamos asegurando. Llevo el gancho, por fin. Por fin llevas el gancho. Madre mía, si no hubiera sido por nosotros, este edificio no lo tendrían. Que les quede claro, ¿eh? Ya, ya, pero son de todos los que hay. O sea, tenemos dos. Es que hemos caído como un squad de la muerte, ¿eh? Tenemos dos, pero uno de ellos es el edificio, ¿sabes? Quiero el cohete. Tomemos, tomemos, tomamos el cohete. Tomamos el cohete. Vale, y vale. Madre mía. Vale, ahora entiendo lo del sniper. Vale, creo que voy a empezar a ser sniper, ¿eh? Vale, que hay un, hay un... No veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba, encima tuyo. Encima tuyo. Encima tuyo. ¿Ves? No son guiados, ¿eh? No son guiados, ¿eh? Hostia. Vale. Espera, voy a revivir a ese. No, te vayas. Too late, too late. A ver, ¿alguien necesita ayuda? No, no, no. Munición, sí, eso sí. No, yo soy el curasor. Munición, sí, munición hay aquí. ¿Dónde? Hay un caza, ¿eh? Acaba, acaba de venir un caza pegándose. ¡Ay! Que me subió el helicóptero. ¡Uh! Me mató. Vale, vale, pero están aterrizando. Están aterrizando. ¿Quién está aterrizando? El avión, el avión. ¡Uh! Ya no aterriza. ¡Hilrao, hilrao! ¡No! ¡Bájense, bájense! ¡Hostia! ¡Hostia, te veo ahí! ¡Hasta luego! ¡Hola, hasta luego! Nos están tomando, nos están tomando la posición. Estoy dentro del helicóptero, pero que no puedo salir. Pulsa la E, la E, la E, la E. Pero es que he salido, he salido dentro de él. O sea, he salido, pero estaba en la bodega. Vale. Bueno, aquí hay mucha gente y poca gente en el resto. Sí, hay que moverse por ahí. Hay que moverse. A ver, es que el puto cohete molaría tomarlo. Vamos desde aquí, del tirón, ahí. Hemos un salto al vacío. Y una carrera por la pista esta, súper guapa. ¡Me cago en Dios, Brick! ¡Vámonos! ¿Ya lo has hecho? Ya. ¡Dule ahí! Vamos, 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 vamos. A ver, es que es bien todo el mapa. ¡Ir por la izquierda, por la izquierda! La izquierda libera, la derecha oprime. ¡Corre! Vale. Bueno, esto va bien. Veo un tanque ahí delante que podríamos pillar. ¿Dónde está el tanque? Ah, no, es un puto coche normal. Vale. He llegado. Estoy en el punto, ¿eh? Hay dos enemigos, tres enemigos. Me han metado, me han metado. Ayúdame, Josema, Josema. A tu lado. Pues, sálvame. Ahí está, buenísima, buenísima. Están ahí metidos, hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Esa balanza. Pico. Vale, vale, vale. Yo también le tiro una granada. Vale, ahora entrares muy bien. Ay, perdón, Cori. Uh, me he ido. Vale, vale, somos ocho ahora, somos ocho. ¡Cuidado, cuidado! No, me han dado. Mátalo, mátalo, mátalo. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. La beta esta acababa mañana, creo. No, 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 es mañana. Mañana acaba. Eh, no estáis vivos, ¿verdad? No, yo estoy muerto. Tú sí, Cori, pues revive, ¿no? Si no, no, si no vamos a perder esto. Puerto, por ahí. Búscanos, cabrón, corre. Tú salta, salta, Cori. Ya, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Me voy a hacerte pein, Cori. Ah, no, 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 no. O sea, muero leís, mano. Creo que está hasta arriba. Vale, y ahora, hotel, me pongo el sniper, ¿vale? No, no, se tiene que ser recarga. Esto es el láser, esto es la encendadura. Y voy a pillar el firepower. Firepower, firepower. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, tenemos uno cerca. Entonces ahora solo hace falta encontrar un punto de sniper. Arriba, arriba, arriba. Arriba donde estoy yo. Hazte el TP. No, no, estoy, estoy vivo, estoy. Vale, lo tenemos. Este punto lo tenemos. Hay que ir a otro. Estoy viendo... Estoy viendo... No. Estoy caído. Vale. Vale. Hijo de puta, pero vamos a ver, este cabrón estaba volando hasta hace nada. No me jodas que ya hay, o sea. Mirad a ver si llegáis donde yo. En 23, 22, 21. No, ya no llego, ya no llego. Corei, confío en ti, Corei. Nos están quitando el punto, nos están quitando el punto. Cuidado, arriba tienes uno. Sube, corre, corre. Buah. Me he bajado a uno con la pistolita, chavo. Míralo, míralo. Me muero, Corei. Me muero, no llegas tarde. Como siempre, inútil, inútil. En mis últimas palabras, yo te odio. Me he caído, yo me he caído, que me he caído. Uh. Ah, me han bajado. Pero, 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 pero vamos a ver, o sea, pero ¿qué está pasando? ¿Lo habéis visto? No. Me he hecho TP. Ay, que nos lo están quitando. Claro. No hay un chat global en el cual pueda decir en plan de inútil es de mierda. Voy en un avión. Un install. No. ¿Aquí? Esto es lo de la peli de Armageddon. Voy a llegar al cohete, chicos. ¿Cómo? Comiendo lomo. Esísima. Esísima. Vale. Me asomo. Me asomo. Vale. A ver. Hay como cuatro o cinco personas ahí, ¿eh? ¿Qué has hecho, Corei? No, no, era yo, era yo. Ah, pero que yo, animal de ceia. Ya. Ya te he rezado entre ellos con la, con la droga, ¿eh? Como es que también ir haciendo el puente. Sí, sí. Además, llevo, llevo el sniper. Se están robando todo. ¿Has hecho el cohete o algo? Porque veo, no sé. Haceros TP donde yo. Vamos a coger el cohete. Veo que alguien va en tanque. Jeje. Vale. Tó-tá-tá-tá-tá, tó-tá-tá, tó-tá-tá-tá-tá. ¡Hostia! Vale, 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 bajo ¡Baja, abrí, corre! ¡Usa el gancho! Ya ha bajado, ya ha bajado No tengo gancho, me han matado Están arriba, están en el aire Están arriba del túnel ¡No, me caí! ¡Ah, morra! A ver si podéis haceros tepe Estoy muerto, Josema Termina de morirte, Brick A ver, me voy a pillar el gancho ¿El gancho? ¿Cómo era el gancho? ¿Dónde está el gancho? Es el primer personaje ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! ¡El cohete, chicos! ¡Que va a despegar! Me voy a subir al cohete Me voy a subir al cohete ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Me cago un día Me voy a coger un avión Y me voy a estrellar en la torre Me cojo un avión Y me estrello, eh Os lo prometo Ya, pero no contaban conmigo ¡Ay! Vale, eh Mejor que no contara Abandona el avión Acabo de hacer el chocapi Contra el suelo ¡Eh! ¡Hemos tomado de uno! Tres segundos Venga Vale, vale Estamos arriba de la torre Vale, vale Vale, me acabo de bajar un helicóptero ¡Oh, yeah! ¡Madre mía, Brick! Espera, que me bajo otro ¡Que me bajo otro! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, ay, ay! Se ha apartado ¡Ay, qué pena! ¡Madre mía! ¡Vaya regalada! ¡Chicos, que se va el covete! ¡Mierda! ¡Uy! Me han matado Me han matado el covete de golpe No sé por qué ¡Uh! ¡Cuidado que hay por ejemplo! Sí, sí, o sea Si tocas el covete Estás muerto al parecer ¡Adiós! Ha flotado ¡No! ¡Ahora no! ¡Ugo! ¡Ah, vale! Hay un pavo fuera, tío Hay un pavo en la cabeza En la cabeza Lo veo ¿Te he dado? Yo me estoy en el grande Voy Bueno, va, me dan, me dan, me dan, me dan, me dan Espera Aguanto ¡Ah, que no puedo! ¡No puedo! ¡Ahora, coño! Pero, 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 pero Vamos a ver, pero ¡Que me ha matado con una pala! ¡Ja, ja, ja! Hay que volver a tomar la torre Eh... ¿Esto lo puedo cambiar o esto? No sé qué es esto, pero vale ¡Voy, corre y voy! ¡Me cago en Dios! ¡Le volta! ¡Corre, corre, corre, perro, corre! Eres un prigado, te den por culo ¡Ja, ja, ja, ja! Ojalá se ponga pene, 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 pene Todo el rato ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Higüe, puta! Voy a pillar el altitarque ¡Ah! ¡Vale, vale! No está... Esto no está yendo nada bien, eh O sea, esto no está yendo nada bien Me estoy muriendo todos los ratos Esto es una mierda ¡Oh! Hemos caído todos, ¿no? Sí, creo que sí Bueno, bueno Intentamos tomar la torre Pasamos... De dos ya lo tenemos Ahora hay que tomar de uno A la torre A ver, para tomar la torre Hay que subirse a un helicóptero Y hacer un kamikaze Y hacer un kamikaze Vale ¿Y dónde se pilla los helicópteros? ¡Hola! ¡Dios, este rollo de agua! ¡Hola, hola, 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 hola! El D2 está muy chulo ¡Buf! Vaya mal sitio O sea, la torre hay que subirse a un helicóptero Por la puta espalda A ver, gente Creo que tengo... A ver Vamos a ver Vale, tengo un portavoz de torre Vale, estoy contigo No sé cómo se controla Vale Soy torcillero Vale, vale ¡Se le da la vuelta al modo del vuelo! Vale, tenemos que tomar esta torre ¡Aaah! ¡Me mataron! Vale ¡Oh! Lo hemos intentado Vamos mejorando, eh Vamos mejorando ¿Quién ha ganado Rusia alguna vez? ¿Alguna vez alguien ha ganado Rusia en la historia? La verdad es que me he bajado Es el lanzamisiles o sea, un cohete guiado mínimo, digo yo No, no, el guiado, con el guiado lo he hecho Pero ¿cómo lo haces con el guiado, cabrón? Que lo he intentado tantas mil veces Yo, aguantas cuando está en rojo Asegúrate de que no se va a cubrir en ningún momento Esa que quizás es fácil y es posible Disparas y aguantas apuntado Y que siempre está en rojo mientras el misil va hacia él Pero a la que se pone detrás de un árbol lo pierdes Asegurarte De que estén en la aire Hasta el rato lo mismo Joder, es que funciona rápido, eh O sea, en plan de va rápido a la hora de elegir y buscar partidas Claro, porque lo tienen ahí Y veo que hay un montón de bots, o sea Hay muchos bots Todos los que ponen en su nombre Ahí Joder con la Ahí Que le bajen algo, yo que sé Para hacerte sentir bien al jugador al menos ¿Por qué mierdas? No puedo Venga chicos, hay que tomaré uno Vale Mierda, está full este coche ¿Dónde estáis? El coche está full ¡Eh! ¿Qué coño es esto? Vámonos Ah, que es full este coche Ah, que es full este coche Oh, mierda ¿Qué pasa? No me mates, perro Ya han pillado el B Ya han pillado el B Vale, habría que ir Vamos directamente a la E Sí, sí Sí, sí Voy, voy Creo que me acabo de suicidar Ah, muy bien El... Recon Drone Es que no entiendo Es que no entiendo cómo van tan rápido estos cabrones Porque van con vehículos Y es que el principio es importante, creo yo Pilar el carro Sí, sí A tomar todos los puntos que puedas Y tú y yo Bueno, yo me estoy pegando la carrera de mi vida Voy al cohete Ese es Brick Voy a conseguir un coche No hay que ir con Brick Cora y te den por culo Buah, tengo un tanque Uf, un enemigo detrás mío Me lo he bajado ¿Me lo he bajado? Me lo he bajado Vale Corre, ¿vienes en coche? Ósala, corre, ven Te espero, te espero, corre Me voy, eh Usa el gancho, usa el gancho Eres un mierda Corre, tres Dos Uno Me voy, eh Me acabas de disparar ¡Que suba, mierda! Vaya hostia, me han dado Aguanta, Brick, aguanta Aguanta, Brick, ahora por ti Estáis a tomar por culo, seguro No, no, no No, pues cuidado que hay uno en la costa, eh ¿Dónde está? Que lo veamos Nada, nada Seguid, seguid, estarí aquí ¿Vais en coche? Yo lo resucito Vale Buenísima, buenísima A ver Corre, sí Tiene un vehículo detrás tuyo Vehículo detrás tuyo Cuidado, cuidado, cuidado Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Oh, se han reventado Me han dado un coche en modo gavigato Hostia, que bueno Yo me estoy, estoy toreándole Ya te veo, ya te veo A ver, entre en un segundo Entra Corre, corre, corre Mátalo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hijo de puta A tomar por culo Está muerto, está muerto Seema A por el coche Vale, me bajo Al gancho Al gancho, Brick, al gancho Espera, que hay alguien aquí Uf, uf, uf Me están dando Me están dando mucho Brick, ya estoy arriba ¿Te tienes qué? ¿Has dicho, Corre? Oh, me han petado Estoy abajo No, pero se ha ido ¿Hola? Ah, vale Perdón, pensaba que se os había ido o algo No, no, no De puerto, de puerto De ploy Pero a cero este pedo A cero este pedo ¿Dónde estoy yo? Pero arriba Arriba no es, eh Da igual Arriba solo hay una forma Para bajar, ¿no? Bueno, varias Bajamos del tralte, ¿eh? Uh, helicóptero Voy a petar ese helicóptero Cuatro Vale Era todo un drone Con esto puedo hacer un helicóptero Pues no lo sé Yo diría que no Hay un enemigo, eh Hay enemigos aquí arriba Vale, voy para allá A cero este pedo si podéis Porque ya estoy arriba Vale, estoy en esta zona Que se me niega Con un drone cazando Caza, caza Está bastante libre, eh Podemos bajar y tomar el punto E1 No veo a nadie El E1 ¿Y dónde está el E? Aquí al lado De donde estábamos Hace un momento Ah, lo veo, lo veo, lo veo Aldo, salto con el paracaídas Tómalo, Aldo Salto con el paracaídas Yo también Vale ¡Ey! ¡Espera! ¿Es nuestro? Es nuestro ¿Así? No lo veo Vale ¿Y ahora? Mira, hay dos hablando ahí Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Vale Vale Es hora de petarme a un mundo Me van a matar Me van a matar Es hora de bajar ¿Qué me falta? He fallado ¿Por qué no se carga esto? Me cago en Cristo Redentor Vale Ya tengo otra forma De subir a la torre Tengo otra forma De subir a la torre No mierda Me he equivocado Vale Ya está Buah Estás a tomar por culo 130 Voy a intentar salvarte Pero... No, ya está Bueno, a este punto Está capturadísimo Voy a ir a otro Venga, vamos a... A este, ¿no? Al Foxtrot Uf, uf Nos dan Hay un franco Toma ¿Le has dado? Ventila que le he pegado Vale, oigo un vehículo Vale, hay un vehículo Un vehículo enemigo Es enemigo Ya no hay vehículo Pero sí enemigo ¿En serio? Y hay otro vehículo enemigo, ¿eh? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uh, está escalando Oh, me han dado por detrás Puto franco Llevaba horas esperándome Joder puta Y al final me ha visto Al final me ha visto Asiento en el poder Mierda ¿Dónde estáis, por cierto? Oscuro, oscuro ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué parece que dónde estás tú? ¿Eso qué es? Yo no tengo eso ¿Eso es el guiado? ¿Este es el mismo que tienes tú? ¿Este? No, no es el mismo Me cago en Dios ¿Y cómo lo has pillado? ¿Cómo lo has pillado? Pues no sé Me sale por ahí Opción Oh, lo he perdido A ver si me vas a destropear Ahora la escondite A ver Yo me estoy petando helicópteros Lo siento Mierda, lo he perdido A ver Último ¿Desde dónde, desde dónde? Me voy Ahora que me han visto Uf, 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 uf Qué mal sitio Qué mal sitio Te veo, te veo Te veo, te veo Sí, lo sé Vale, vale, vale Pero está muerto Está muerto Ah, ha caído No sé Creo que no le hemos llegado con él Ah, te he rodeado Vale, están viniendo ahí, eh Tenemos que... Relajar ahí Combat Otra vez aquí arriba José, más notas movidas No Va a bajar uno de aquí Más asustado, perro Joder, estoy disparando Hola Lo tenemos aquí Está detrás tuyo Está en tu sitio ¡Josema! Se ha ido, se ha ido, se ha ido Qué gilipollas, no te ha visto Qué gilipollas, no te ha visto Estoy contigo ¡Josema, sálvame! ¡Josema! Voy, 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 voy Tranquilo, tranquilo Estoy aquí que me caigo ¡Me caigo! Aguanta, ¿cuántos segundos te pone? 16, 15, 14, 13, 12 ¡Sálvame! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Ahí está No te ha visto El subnormal Es que vaya tela A ver Vale, veo el drone por él Y veo a la gente Vale Madre mía Estamos haciendo el camper máximo O sea No podemos dar masas ¡Ah, hombre! No pasa nada No pasa nada ¡Ay, Dios! ¡Qué perro! ¿Me has quitado el arma, perro? No, 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 no Ya le decía yo que esta arma molaba mucho ¡Korey! ¡Me cago en Dios! Voy a por ti ¡Ay, que me mato! Aguanta ¿Cuántos tiempos tienes, Korey? 12 ¿Cuánto? Voy Llego Llego, 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 llego No, me desangro Agua No, Korey Pues ahora estás en medio, Josema Pero ahora estoy a tu lado, Josema Te olvidaré fácilmente No te preocupes Tenéis gente A vuestras tres A vuestras dos ¡Ay! A vuestras tres A vuestras dos Y pum, 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 pum Aguanta, aguanta No te muevas ahí Con lo que me ha gustado Ay, subirme Bric Aguanta Se está haciendo de noche Oh, yeah Eh... Creo que si me pongo este Este es el sniper, ¿no? ¡Buah! Me he fundido a uno con el sniper Con mi sniper, ¿verdad? Sí Correcto Con mi sniper Vale, han localizado nuestra posición, ¿eh? ¿Quién? Aquí arriba Aquí arriba Me están mirando ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, en la puta torre Que no me he movido de aquí Pero que no la encuentro Cerca del E Cerca del E Cerca del E ¿Estás conmigo? Claro, claro Estoy contigo Me he quedado sin balas Me voy de aquí Hasta luego A ver, ¿dónde está Corel? Vale, estás ahí arriba Vale, me voy a... Buah, es que el D Está imposible ahora mismo Me voy al C Bueno, es que estáis ahí cubriendo Voy al D Intentad... Bajaros a la gente Estoy justo encima tuya, ¿eh? Briz Uf Vale, vale Estoy yendo al D Con una pistola Los veo Los veo Hay que cubrirse Hay que cubrirse Ya, ya, lo sé ya Tío, ahí con la Glock Joder, tío Los pistarales ¿Por qué no puedo saltar? ¿Mi personaje no salta? ¡Oy, oy, 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 oy! Cuatro, 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 cuatro ¿Dónde está el helicóptero? Que lo reviento Lo tengo Ahí va Hijo de puta Contra medidas de mierda ¡Oh, me caigo! Me he matado Me he caído para delante ¿Pillamos un helicóptero? Vale Vale, pues voy a por un helicóptero Estoy detrás tuyo Nos disparan por detrás Estás muerto Vale, perfecto Bombardeo, bombardeo, bombardeo Te has muerto Sí, sí, me he matado yo Ya te he visto yo Me voy de aquí Voy a ocultarme y a curarme Vale, vamos a probar Un helicóptero de ataque Si podéis moriros Me he muerto Hay que tener en cuenta el clima y todo Me cago Qué puta madre Qué puta madre Qué puta madre Qué jodido Me he junto a las partidas Tío Uy, me acaban de salvar Adiós jajaja si le he dado llego, llego, llego a la torre llego a la torre ay dios que me he equivocado de arma a ver delta 1 cruzo, cruzo, cruzo voy a de uno, si alguien me está viendo voy para allá voy para allá está muy bien cubierto, está lleno de peña está lleno de peña me matan, me matan, no voy a probar la no sé si probar la escopeta yo la he probado bueno, trabajo un par vale hay tornados vale, vale, vale hay más, hay más atrás en la casa de la casa ha caído ahora más, pero uno o uno vale, estaba casi vacío ahora te digo cuántos hay vale, hay uno solo queda uno solo queda uno solo queda uno vale, vale, vale hay un tanque detrás ok, ok hay un fucking tanque voy a procurar ahí, voy a procurar ahí aguanta, aguanta, aguanta aguanta con él, aguanta por el lado por el lado por el lado me han matado lo has visto, ¿no? ha llegado a mí, pero ha llegado muerto ha llegado medio inconsciente eh, Brick estoy muerto esperando a que me reviváis ah, vale pues nosotros estamos muertos esperando a revivir yo en un helicóptero muérete y vamos a tomar el punto ¿dónde está ese... va a ser helicóptero? seguro a ver uff, ¿y esta raya amarilla? no tengo un problema yo es que mi helicóptero va al revés eh, Corei Corei, 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 Corei me han metido debajo de tierra o sea me han metido bajo tierra de la hostia que nos hemos pegado me has metido bajo tierra lo peor es que yo he salido volando y no me he hecho ningún gallo como siempre los doy son iguales este pibe era un minota, macho hay un puto cañón hay un puto cañón no, me han cuchillado por detrás hijo de puta hijo de puta pero Corei, pedazo de cabronazo ¿dónde estáis? o sea, el Corei coge y dice me voy a salir del tanque pero no voy a decir nada que si quede cojima ahí porque me da igual eso es lo que me ha hecho un pechante también me vas a lanzar a mi petardos petardos solo vale no os disparéis no gasten balas no pasa nada si son gratis les invita el juego pues sigo, eh estoy detrás vuestro Corei, todo aquel que veas detrás de mí pega un tiro vale eso es un pavo ¿dónde? venga va, llegamos a F1 Corei, Corei, Corei sígueme, sígueme no, no, no sigue ah, vale está aquí ojo, ojo te disparan vale, vale, vale estamos estamos no los veo, eh no los veo tenemos tenemos el punto, eh está tomado pues entonces sígueme eh, ahí un pavo hay uno lo veo lo puedes marcar a la no sabría decirte ahora vale, me he bajado a uno y otro está muerto y otro está muerto a ver, estás ahí vale, perfecto ahora yo iría a C estamos al lado de C pero con más facilidades ahí, eh seguidme, seguidme ¿dónde, dónde? ¿dónde estoy yo? vamos, vamos vamos, vamos venga, llevo cinco llevo cinco muertos ¿nos está disparando un helicóptero? Rick es tu momento me lo bajo me lo bajo toma munición es mío, es mío, es mío es mío, es mío ahí se va, se va vengo al Rick eliminado no, se ha ido, se ha ido saltamos y vuelve yo estoy abajo salta ahora subo subo, subo subo por la cuerda el Corei no ha dudado nada o sea, se ha pirado sin nosotros están en cohete ¿dónde? ¿dónde? ¿por dónde estoy yo? ¿qué zona? ah, vale, que estáis ahí pero bueno vale, muertos, muertos avanza ahí y a Saigon terminaba entro por el túnel entro por el túnel no sé dónde estoy pero entro por un túnel gigante creo que no merece la pena estar aquí dentro el túnel no vale la pena no, o sea no, o sea más que nada ven aquí verás ven no, 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 no voy a entrar ¿qué bosque? ¿qué dices Corei? está en los Corei por favor Corei ha perdido la cordura menos 4 de cordura todos sus movimientos he refauneado me ha mirado un helicóptero y me ha bombardeado y desde entonces ya no entiendo nada vale estamos tomando E1 voy, voy, voy arriba hay peña arriba hay peña seguro o sea, ni lo dudes vale, hemos tomado E1 el edificio es nuestro si, si y ese rayo y ese rayo el rayo no el tornado el tornado es lo que más bien preocupa hay un puto tornado me bajo un helicóptero me lo bajo ya 3 2 mierda mierda me he equivocado el botón siempre estás arriba del puto boete que yo quiero un tornillo encima del coete se puede, se puede, se puede hacer oh mierda quiero ir al tornado vamos al tornado vamos al tornado pasemos del coete vamos para allá como que donde está el tornado hijo de puta anda que es pequeño voy a pillar un tanque ah no, que lo están conduciendo ya o que pasa el tornado el tornado está conduciendo no, un tanque que había ahí oh, sac, sac si, si, si están cayendo rayos está bastante loco el tema a ver que bueno se jode la IA y todo la IU no, no, o sea el tornado está muy bajo muy guapo yo también, también yo también Dios tío, porque no literalmente o sea me pones coches en el puto mapa y no me dejas cogerlos voy a ver si consigo un coche vaya, que guapo el tornado tío nos subimos a un coche y nos metemos en el tornado que llegamos, que llegamos que llegamos al tornado ¿te imaginas que cuando llegas hace y desaparece? yo estoy intentando pedir un coche pero es que la interfaz de pedir coche la tengo bugueada pero, ¿cómo se pide un coche? con la B what? pero la tengo bugueada tío what? ¿con la B? vaya uh, nos están cayendo un montón de gente del cielo cuidado detrás tuyo cuidado detrás tuyo con él mira los árboles no lo veo, no lo veo estoy detrás de una montaña no veo nada voy a tomar el voy a tomar el tornado me subo, me subo yo subo, me subo Dios que guapo pero bueno cabrones no me matéis que acabo de llegar al tornado que guapo tío si te metes en medio el tornado te mueres, eh ya estoy dentro estoy en medio estoy dentro estoy volando no sé dónde estoy no me voy para esto otra vez otra vez me voy para esto otra vez eh vamos, vamos que guapo tío puto tornado ay que estoy volando que estoy volando aquí haciendo surf con el paracaídas en el tornado hola tío pero bueno me acaba de matar un pavo déjame voy a hacerte encima de vosotros ay va Dios si veis el mapa es flipante que guapo tío escúchame esto de las tormentas así es flipante me va a matar el tornado me corto el paracaídas me tiro recargo mientras caigo abro paracaídas te volvemos a subir o sea para qué juegas al juego si puedes jugar al tornado y puedes matar a la peña mientras hostia que bueno ay el covete vamos a dispararnos mientras volamos por el tornado hola que guapo guapo no me deja pasar el tornado me chupa me la chupa me chupa la gente está disparando del puto tornado macho deja la gente volar aprovechando más dos puntos de control ahí va Dios pero así se ha petado el cohete el tornado dios que pasada hay un helicóptero aquí en el tornado holo 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 mierda que tonta la llamarada dios un helicóptero está volando voy a intentar subirme a ese helicóptero lo pillo eh que alguien puede volar pero bueno pero bueno pero vaya locura si esto escúchame nos llevamos como 20 minutos hoy acabo acabo de acabo de hacer un flip 360 algo así algo rollo raro me acabo de meter me acabo de meter por un por una torre telefónica por uno de los agujeros vale se ha metido un caza en el tornado vale el tornado se ha metido en un caza o el caza se ha metido en el tornado vale estoy viendo que podemos tomar ahora C y A y a lo mejor incluso ganamos esta partida vale si sería el momento de volar y tomar algún punto están todos en el tornado dando vueltas ahora yo he subido hasta arriba del tornado yo estoy yendo a C vale yo voy a vale pues voy a voy a estoy yendo volando voy a pillar un carro que hay aquí me voy a me muero claro hombre hemos estado todo el rato jugando con el tornado vale los veo los veo son poca gente si le jugamos bien no lo sé lo que sé es que minero y ya estamos llegando y tú no inútil y vamos ahí hay mucha gente aquí del equipo vietnamita del equipo vietnamita llegamos 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 nos lo han quitado todo de repente me lo he petado con la granada seas cabrón me lo has quitao me acaba de quitar una baja el hijo puta este y otro y otro y otro y otro me lo he bajado otro brig búscate de un propio agente me lo estoy bajando es lo que hay vale vale me acabo de hacer bueno bueno la entrada arriba 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 abrik espera que hay uno aquí ha tirado una granada está dentro está dentro se me acaba de quedar pillado se ha caído el server bueno llevamos dos horas de directo yo tengo un buen video me ha gustado me ha gustado un huevo joder joder está flipante venga brig un minecraft ahora ahora no y es que en breve tengo que hacer una cosa pero bueno brig por favor bueno a ver opiniones está guapo buena buena opinión brig me encanta como estará más guapo si está en game no creo al menos al principio no o sea no 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 o sea no te creas que sí que sí sí que puede que se llegue a estar en el game pass porque hay juegos de recién salidos que los ponen en el game pass no pero por el EA pass es que tú pagas que el game pass tiene ese acto no sé hay que pagar el ultimate el ultimate seguro tienes creo que son 23 meses de este ah yo no ¿cuánto vale el año en el game pass? joder ah se puede seguir jugando chao tú estás a un brig si estoy no lo sé no estoy contigo ah que se me ha cerrado el juego perfecto pues hasta aquí ha llegado Battlefield 2042 a ver lo del clima es una puta maravilla eso nos ha vuelto locos lo del clima es una puta maravilla lo de que se pueda destruir literalmente en plan de ¿cómo se llama la palabra? no me acuerdo el nombre los edificios el cual tiene un nombre en plan de la cosa es que se nota que es una meta tiene una de bugs que flipas obviamente esto si yo pago una pasta por esto ahora mismo me sentiría un poco estafado obviamente obviamente porque hay unos bugardos yo he visto un pavo otra vez en paredes a mí me yo he visto un pavo y luego me ha reventado los helicópteros se mueven súper raro yo supongo que están calibrando estas cosas tardaron un tiempo tardaron un tiempo es como cuando salió el New World todo el mundo ¿ah sí? sí salen ¿pero no es que viene? está al lado ¿eh? es poca broma pero bueno siendo gratis yo le he pasado mucho hombre yo me he echado dos horitas bien rica la verdad ahora lo desinstalo y el vuelvo a jugar hasta que me lo vuelvo a comprar pero bueno pues eso en el juego la verdad es que es una puta maravilla si se pone el Game Pass sería un puntazo porque habrá mucha gente que sí que pueda jugarlo pero si lo ponen en Game Pass habrá jugado el problema de los Battlefield es que durante un año todo el mundo se tira claro pero porque a ver es lo mismo todo el rato o sea tú piénsalo el Battlefield es lo mismo lo mismo todo el rato lo mismo todo el rato durante un año el jugar a esto pues sí y luego pues otra cosa mariposa o sea duran un año ahora te metes a jugar a los 4 o sea los que más juegan son los que son en realidad puede que sean críos o gente muy viciada porque son gente los críos por ejemplo si por ejemplo piensan en plan de un juego para jugar en plan de rollo llega Navidad y llega cumpleaños y dice papá mamá compran un Battlefield y sabe que el Battlefield lo va a amortiguar todo el año todo el año y el siguiente y el siguiente lo más probable pero bueno voy a dejar de emitir así que a los de Youtube como digo siempre chao un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.